¿Qué es el trabajo que viene realizando en los diferentes puntos, en los diferentes visitas que viene dando a los diferentes distritos o a los diferentes pueblos? Eso nos dice mucho de un interés en una persona. Nosotros, así sea feriado, sea un día domingo, para nosotros como funcionarios públicos no tenemos descanso. Mucho más en estos momentos que vivimos en una emergencia total sanitaria como es el caso de la emergencia del contagio, la contaminación del coronavirus. Una preocupación grande, congresista, junto a usted. También quiero rescatar que muchos, muchos políticos han pasado también visitando, tratando de hacer, y muchas veces han ofrecido, y esperemos que su presencia aquí en nuestro hospital no sea tampoco una visita más, como lo han tenido muchos. Yo sé que usted, el congresista electo, Regén, se contiene las energías también como todo candidato que se presenta por primera vez y al servicio de la población. Y eso es lo que tiene que tener la población. Lamentablemente, congresista, la gestión pública, el tiempo mucho, mucho amerita y que nos gana. Y muchas veces termina la gestión y se queda en entrampamiento de repente en algunas áreas. Y el Estado, con miles de locales de infraestructura, no hace el saneamiento o el seguimiento debido. Este hospital no solamente puede haber más de 120 pacientes, sino mucho más. Tenemos una loza al lado izquierdo, tenemos área todavía por construir. Es un hospital muy inmenso y hemos tenido la visita, vuelvo a recalcar, de muchos funcionarios que han podido ver, ingenieros han podido ver y se quedan asombrados de que esta infraestructura no presenta ni rajaduras. Entonces, esto está solamente para un mantenimiento y la habilitación. Nosotros sabemos, y yo sé, tampoco puedo engañar a la población de decirle que vamos a equiparlo, que vamos a implementarlo. Para eso es un presupuesto de un año a otro. Y mucho más que una municipalidad que no recauda ofrecer y mentirle a la población. Es inigracio esta situación. Pero sí hay muchos políticos que de repente hoy, aprovechándose de las circunstancias que pasamos, tratan de presionar a la gente, a la población, mintiéndole, ¿no? De que la municipalidad tiene que asumirlo, la municipalidad tiene... Y eso no es. Usted como congresista y funcionario, y ahora público, usted sabe que para poder habilitar esto, en primer lugar, yo tengo que tener saneado, o no, este, congresista. Primero tienes que tener el saneamiento físico legal para poder hacer una inversión pública. Por municipalidad, así sea por emergencia, ¿yo puedo invertir acá? No puedes, sino estás saneado. Correcto. Y eso es lo que tiene que entender la población. Pero lamentablemente hay muchos políticos que están buscando detrás, de repente, una oportunidad de atacar a esta gestión que con mucho esfuerzo y dedicación y mucha responsabilidad la estoy tomando. De repente soy un candidato nuevo en la gestión pública. Claro. Pero me interesa a mí la voluntad del pueblo. Tanto es así, amigo congresista, que he podido donar mi sueldo los dos meses primeros para tratar de apoyar a mi población con canastas de víveres. Y este tercer sueldo que he podido cobrar, también lo he destinado para apoyar a las postas médicas y algunos centros de control sanitario que tenemos dentro de nuestra jurisdicción, con mamelucos, con mascarillas, ¿no? Pero eso muchas veces para nosotros... Es poco, es insuficiente, porque la necesidad es bastante. Sí, la necesidad es bastante. Es bastante la necesidad. Pero yo esto quiero aclarar a la población, ¿no? De que no se dejen engañar, de que no se dejen sorprender, que no se aprovechen otros políticos tradicionales que vienen mintiéndole a la población. Y vuelvo a recalcar, esto yo sé que va a ser una realidad. Así es. Yo sé que va a ser una realidad, porque así como habemos candidatos nuevos, estamos con todas las energías de hacer las cosas bien. Y eso es lo que queremos. Hemos tenido ya en esta semana también visitas, que esperemos que entre semanas se dé a la visita de ese gobernador. Y le pediría también, encarecidamente, que le haga conocer, porque no he tenido una cercanía con el ingeniero Manuel Yenpen, con el gobernador directamente. Pero sí hemos tenido reuniones con el vicegobernador, que ya le ha transmitido, digamos, la necesidad que tenemos en nuestra jurisdicción. Ya tiene conocimiento en su hospital. Y en el ancho de las semanas, en los días de esta semana que viene, va a haber una visita muy importante. En la cual el día de hoy, el domingo, demostrando que siguen trabajando como autoridades, a pesar de ser un fin de semana, pues se está contando con la presencia del congresista Miguel. ¿Cuál es el motivo que lo trae aquí a Cartabio, doctor? Es la preocupación, puesto que al llamado del señor alcalde y el trabajo que viene haciendo él acá en Cartabio, y viendo esta infraestructura que nos puede servir como un hospital para poder atender a todos los vecinos del mismo Cartabio, de Santiago de Cabo y a las periferias, teniendo en consideración que aproximadamente 120 camas se pueden instalar acá y no es posible que tengamos abandonado este hospital. Por eso el compromiso con el señor alcalde el día de hoy es pedir al Congreso que se declare de necesidad pública la puesta en funcionamiento de este hospital. Asimismo, coordinar con el ministro de Salud para que se pueda incluir en el presupuesto del 2021 todo lo que es el equipamiento y el personal para que puedan ser atendidos acá los miles de vecinos de Santiago de Cabo. Entonces, ese es el compromiso, señor alcalde, y mi calidad de congresista de la República, para poder a partir del día de mañana a lunes empezar a hacer las primeras gestiones y de esta forma poner en funcionamiento esto lo más pronto posible. De aquí entonces, en esta semana es más probable que usted ya tenga este proyecto de ley declarando de necesidad pública y la próxima visita es más probable que ya tengamos aprobado este proyecto congresista. La primera parte es presentar el proyecto de ley al Congreso, el Congreso pasa a la comisión, la comisión pasa al pleno y el pleno es el que lo aprueba. De ahí sale aprobado en el diario oficial del peruano y a partir de ahí se declara ya de interés y necesidad pública la puesta en funcionamiento de este hospital. Ese es el trámite. Y de la mano acá con el señor alcalde que está trabajando muy bien y que está apoyando a su comunidad, creo que va a ser de mucho beneficio el apoyo que él va a seguir brindando a todo el distrito de Santiago de Cabo. Señor alcalde, lo vemos hoy domingo trabajando, que es lo que está realizando la labor y muy aparte también que está recibiendo...